Salgo de Durango a Sudalcuares Pa' atorarle traigo parque, cargada mi super si hay que entrarle Oh malandro está en mi sangre, mi negocio no me calen Y aquí mando a varios horizontes, ya vi lo que es vivir siendo pobre Jamás me olvido de donde vengo, la mejor escuela tengo Y esa es la escuela del viejo Soy nacido en Kansas y en la traza, fue donde di pa' mi chanza Y no estoy en contra de lo que estudia, pero eso pa' mi no alcanza Yo ocupo de más ganancias Y a mí, que de hecho no se avanza Salir, con una buena enseñanza Que voy A la vida le agradezco Porque cada día crezco Siempre me deberán en esto Allá va pa' toda mi gente de Durango Pa' mis compadrian Vámonos recio viejo Saben que le rezo a una señora Santa y también pecadora Esa no perdona aunque demora Seguro llega la hora Seguro llega la hora De prendona venadora Se ve Siempre vestida de negro Saben Que con ella no hay arreglo Más que Al prepararle la tumba Pa'l siguiente que derrumba Y pa' todos Se segura Convivo al señor que está encerrado Eres quien todo me ha enseñado Comparo con mi apoyo fuerte Al señor que es de agua prieta Que siempre me manda a mercar Yo voy Siempre firme hacia delante Pongo Un gallo pa' relajarme Ariad Mi nombre de nacimiento Siempre disfruto el momento Y al que ladra Y lo siento